Muchas gracias José Guadalupe. Bueno, ya vamos con la última presentación. Ya sé que no vamos cansados, pero bueno, los copales siempre nos despiertan. Bueno, aquí todos ya conocen a José Blancas, él es el responsable técnico de la red de productos porestales no maderables. Y bueno, no pudo venir nuestro compañero Luis Sánchez Coscopalero, pero también participó en este trabajo. Bueno, gracias. Ya todos estamos cansadones, pero aguanten ya 15 minutos. ¿Por qué va a haber discusión o ya? No. No. No, bueno. Bueno, gracias. Bueno, este título en realidad lo asistió Antonio, un poco como para tratar de hacer el comparativo de las diferencias entre las prácticas locales y lo que está establecido en algunos documentos técnicos sobre el manejo del copal. Entonces, el ejemplo que nosotros vamos a poner es lo que hemos estudiado, no solamente el grupo que trabaja en la Universidad de Morelos, sino también compañeros que trabajan en la red y, por supuesto, gente local que ha estado trabajando mucho con nosotros. Entonces, bueno, la extracción de la Residencia de Copal, como ustedes saben, es algo muy importante, es algo muy importante desde tiempos prehispánicos, o sea, era parte de los tributos, en la matrícula de tributos de algunos documentos, no solamente prehispánicos, sino coloniales, es uno de los registros más importantes. Pero particularmente el sur de Morelos es una actividad vigente, junto con varios pueblos de la cuenca del Valses, que abarca al menos seis o siete estados de la República, cosa que lo ha convertido, digamos, en una de las zonas extractivas más importantes de México, en donde más o menos hacemos una evaluación preliminar, cerca de un tercio de lo que se consume anualmente en México, proviene de esta región, entonces nos habla de la importancia de esta actividad para muchísima gente, no solamente desde el punto de vista económico, porque eso ya se lo tiene, sino también desde el punto de vista cultural, porque mucha de la producción o de la actividad de los copaleros no solamente es para surtir un mercado, como puede ser el mercado de Sonora, donde se comercializa una cantidad impresionante, sino también para el autoconsumo local, sobre todo en estas fechas más o menos del día de hoy. Entonces, bueno, es una actividad vigente y que es un producto por estando maravilloso, más grave, está establecido incluso en muchos documentos técnicos de la Conadio, de la Conafor, de la Estranada, etc. Entonces, bueno, aquí hay un componente súper importante de ingresos para las familias, que se ha establecido más o menos alguna de las compañeras estudiantes de la maestría, estableció como entre el 50% y el 100% del ingreso de las familias, depende básicamente de esta actividad. Bueno, en el pasado fue una actividad poco normada, digamos, básicamente la gente, no había una norma específica para el copal, no existe, digamos, pero está incluido dentro de una de las normas que abarcan diversos productos forestales no maderables. Entonces, bueno, aquí hay unas imágenes, sobre todo del mercado Tepalcingo, que es una de las ferias prehispánicas incluso, y es uno de los lugares más importantes de comercialización del copal. Hay secciones, casi una quinta parte, diría yo, una cuarta parte del mercado, está destinado exclusivamente al comercio del copal. Bueno, hemos notado a lo largo de los últimos 5 o 6 años que hemos estado haciendo monitoreos del tianguis, de la feria, digamos, que se pone más o menos antes de la Semana Santa, y hay un proceso paulatino, digamos, de sustitución del copal local por copal que viene de otras regiones del mundo, de la India, de China, y todo ese tipo de cosas, que es muchísimo más barato. Claro, la gente dice, bueno, es de menor calidad, pero finalmente es algo que les ayuda a la economía. Pero bueno, hay una actividad fuerte, digamos, de comercio, de mercadeo localmente, pero con poca regulación. Ahora, en el pasado, digamos, cómo ha sido el manejo de los árboles, era una actividad, al menos en algunos ejidos, que se trabajaba de forma común. Se destinaban áreas exclusivamente para el trabajo común, y bueno, cada quien ahí hacía un, digamos, un, se destinaban árboles, digamos, a las personas, que podían cambiar a lo largo del tiempo, y hacían una serie de actividades extractivas ahí. Pero actualmente hay la delimitación de las parcelas que muchos de los programas sociales, ahí vemos un poco la exigencia de cómo ciertas políticas públicas sí pueden tener un impacto, sobre todo en la forma en que se va manejando. Ahora hay áreas específicamente donde, para la gente que le tocó, donde hay árboles de copal, que le tocó y ya está muy bien, y a los que no, pues tienen que o rentarlos, o sembrarlos finalmente, pero como son de largo aliento, pues es una actividad un poco difícil de establecerse. Bueno, en los hechos, se trabaja de manera individual o familiar, en la actualidad, ahora ya cambió, digamos, de una cuestión más colectiva, se trabaja ahora de manera más individual, privilegiando un poco más al núcleo familiar. Hay un gran conocimiento a detalle de los rendimientos de algunos árboles, de algunas variedades, sobre todo de las edades en las que se pueden aprovechar o obtenerse mayores rendimientos, de la calidad de la resina. Hay, por ejemplo, esta idea de que el copal en penca o planchita, como le llaman, es el que se paga mejor, ¿no?, porque tiene mucho mejor aroma, la adolescentación, por supuesto, ¿no?, y hay otros como la lágrima, que es como lo que queda escurriendo todavía, que a mí sí es comercializa, pero a un menor precio. Y después está la goma, que es estos bichitos, escarabajos, ¿no?, que las van produciendo, que se paga un precio menor. Y esto que es la cáscara, que es una actividad que es muy destructiva, pero que en algunos sitios, sobre todo en Puebla, en la amistad capaulana, todavía se hace esta actividad, en algunos lugares, sobre todo en el sur de Moreno está prohibido hacer esto, pero no es porque la normatividad lo indique, sino básicamente la gente se da cuenta que eso puede dañar los árboles, y ellos mismos en la normatividad interna lo prohíben, porque se han dado cuenta de estas aplicaciones. Entonces, hay algunas que se conectan mayormente que otras, hay mayormente valoradas por términos económicos, pero también culturales, y bueno, ya más o menos hicimos lo de los ingresos. Bueno, hay, particularmente en el sur de Moreno, las revisiones forestales comenzaron en el año 2016, en esta zona, hay iniciativa de los ejidos, pero en algunos sentidos también producto como de esta interacción que tienen sobre todo con las universidades, con grupos de investigación, influenciados por ellos para hacer una actividad legal. Al menos, bueno, el ejemplo que les doy es que se hizo un estudio forestal que costó más o menos 30 mil pesos, como dice aquí el compañero, no es nada barato, son cosas que son onerosas para un núcleo agrario o elegido, cuyos presupuestos son básicamente los ingresos de todas las personas en las cooperaciones. Por ejemplo, algo que se queja mucho la gente es que a los técnicos se les paga por hacer primero este estudio, y también por los informes anuales, los informes de aprovechamiento, porque se requiere una cédula profesional para hacerlo. Particularmente mucha gente nos decía, es que nosotros hacemos casi todo el trabajo, el técnico casi casi llega a firmarlo, y entonces eso para ellos, aunque digamos ha representado una mejor económica en el precio, por ejemplo, 250 pesos entre la remisión forestal de manera ilegal a 650 pesos que se pagó el año pasado, pues sí representa un importante ingreso, pero en términos de la inversión, habría que ver qué tanto están costeando para estas personas. El problema de aprovechamiento, digamos, como está diseñado en los técnicos, y como lo piden las mandat, es un anel a nivel de colector, se asigna una cuota, digamos, al ejido, en este caso hay más o menos mil kilos por temporada, que más o menos viene desde agosto hasta octubre, para coincidir con la gestividad de edad de muertos, más o menos ellos tienen esas fechas, y la extracción de copal a nivel de rodales, de rotación de rodales, y descanso de árboles, más o menos esto es lo que indica el documento técnico. Sin embargo, pues muchas veces esta cuota no se cumple por muchas razones que vamos a ver, y ellos nos indican que si no se alcanza esa cuota, pues se pierde para el siguiente. Entonces, si tú hiciste 600 kilos, no necesitas más que 600 kilos, y eso va a limitar un poco la capacidad de decisión de los mismos extractores. Lo que ha ocurrido es que mucha gente lo que hace es completar con otros, como dice Toño, más o menos algo parecido a lo que ocurre en otros ejidos, completar con gente que no está inscrita, digamos, en este plan, y a veces puede llegar a ser incluso de manera ilegal, ¿no? En algunos casos es la extracción. Entonces, solo quienes pueden tener muchos árboles, o quienes superen tienen muchos árboles, pues pueden descansarlos, pero en este caso la mayoría no lo hace, ¿no? Porque finalmente es el sustento de muchos de ellos, no lo permiten, ¿no? Bueno, hay una cuestión que está impactando directamente en la forma, digamos, en cómo se manejan estos árboles, es la falta de mano de obra, ¿no? Eso también es por lo que no se llega a veces a la cuota. Una familia, es una actividad familiar, pero sobre todo asociada al género masculino, digamos, ¿no? O sea, los hombres son los que se dedican a esta actividad, y los varones, ¿no? Los papás a los hijos, varones, y así se va pasando la actividad. Pero hay una interrupción a los últimos 15 años, más o menos, de esta transmisión del conocimiento. Y bueno, una cuestión es la migración, ¿no? Sobre todo a los campos de cultivo del norte, de la Ciudad de México, de Sinaloa, Sonora, o incluso a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí hay una interrupción importante que puede impactar no solamente en la mano de obra, sino propiamente en las técnicas, ¿no? Porque en algunos lugares hacen prácticamente cortes, incisiones que pueden dañar a los árboles, ¿no? Entonces, la gente que ya ha experimentado ya tiene como una técnica muy específica, ¿no? También lo que se hace es rentar los árboles, ¿no? A gente con pocos conocimientos, que a menudo solamente está buscando el beneficio económico, sin tener como mucha idea de las técnicas que se hacen para siempre. Entonces, bueno, esto nos ha hecho pensar en que hay que evaluar el papel que han tenido los programas de certificación y parcialización, ¿no? Particularmente en algunos ejidos en Morelos, como les decía, antes era una actividad colectiva, ahora es una actividad que solamente se restringe a las parcelas, ¿no? Tienen o no tienen, y entonces esto va a tener un impacto en la automización muchas veces en la actividad del ejido, ¿no? Esas zonas que se dedicaban solamente para, por ejemplo, la extracción de leña, ahora cada uno va a... Ya no es libre, digamos, de destinar un área, sino porque ya está parcelizada, ya le pertenece a otras personas. Y esto puede ir atomizando, digamos, las actividades en el ejido, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esa equilibrillación de las áreas de extracción nos va a hacer que haya porciones del bosque que salen justamente extraídas, ¿no? Y otras un poco menos. Y, bueno, pues en general puede afectar, digamos, promover la fragmentación de mucho de este bosque tropical docefólio, que es uno de los entornos más frágiles, más amenazados en México, con las mayores tasas de deforestación, ¿no? Y muy amenazados por la granería, ¿no? Bueno, unos datos ecológicos brevemente, ¿no? Por ejemplo, es una especie que es muy escasa, digamos, relativamente escasa en el bosque tropical docefólio. Se extrae sobre todo de dos especies bolsara vipinata y bolsara copalífera. Bolsara copalífera está catalogada por alguna gente como una de las especies más importantes, pero también más valoradas en términos organolépticos, de calidad, ¿no? Para ellos es una actividad, son especies mucho más valoradas que copalífera. Copalífera es como la versión, digamos, sustituible, ¿no? Que si ya nadie otra lo hace, ¿no? Pero vipinata es como algo que les da prestigio también a ellos, Que saben, este, trabajarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Maldonado, la doctora Belinda Maldonado, en un estudio que hizo en el 2013, dice que es el lugar 43 de 300 especies, ¿no? El índice de valor de importancia ecológico, y más o menos ella calcula la densidad de 17 individuos por hectárea, ¿no? Entonces, relativamente es baja, digamos, esa parte, y en comparación con copalífera, que son 200 individuos más o menos, ¿no? Posteriormente, Fabiola Lina, que es un estudiante mestría, lo que hace es, ya, digamos, a nivel, no de la cuenca del Balsas, como lo hace Belinda, sino en el área, digamos, del ejido, establece que hay más o menos de 3 individuos por hectárea, vipinata, y de copalífera, 244, muy parecido a los números de Belinda, ¿no? Aunque un poco más sentido, ¿no? Pero, digamos, en estudios comparativos sobre abundancia de vipinata, comparando, digamos, ya un ejido como tal, en donde hay sistemas silvestres y más agroforestales donde se manejan estas especies, pues, se encontró una abundancia mucho mayor, ¿no? 223 individuos, en el caso de los silvestres, y los sistemas agroforestales, más o menos 126, ¿no? Pues, digamos que hay, en función de la importancia que la gente les está dando, están haciendo algunas actividades de promoción del manejo de esta especie, y que, pues, pueden obtener sus puntos importantes y, bueno, hay que considerar que en algunos de estos, algunos no son cosechables, ¿no? Bueno, y, aunado a esto, pues, hay una baja viabilidad en la germinación de las semillas con los serabitinatas, ¿no? Más o menos, ahora, desde Arcía, señala que un 15% de la viabilidad, digamos, de un conjunto de especies, de este conjunto de especies, al año, pues, no va a perder un 85% de viabilidad, ¿no? Entonces, ahí hay un problema también que se puede, se debe atender, ¿no? Obviamente, también otro estudio que evaluó, digamos, el efecto de ganado sobre plántulas en general del bosque, pues, estos organismos son, tienen papel interesante en la cultura, pero también pueden tener una afectación importante no solamente por el pisoteo, sino por la remoción también de algunas de las semillas, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, padráficamente, mucha de esta normatividad lo que ha hecho también es impulsar de alguna manera desde iniciativas más locales acciones positivas como esa, la conservación, digamos, de áreas para la recolección de semillas, ¿no? Que son como este, está buscándose, digamos, la propagación sexual y asexual de esta especie, ¿no? Iniciativas que han tomado los propios espiratarios y esto ha promovido, digamos, el aumento de la densidad de individuos con características deseables, ¿no? Y esta idea de los sistemas agroforestales basados en copal es una realidad de muchos de estos entornos y, bueno, lo que les decía de la producción estresa de cosechar este tipo de copal, ¿no? ¿Sí? Y, bueno, este mejoramiento de los precios de la venta es cierto, digamos, un 60% se ha apreciado, digamos, la calidad, digamos, de este copal se vende de mejor manera y esto también ha reforzado, digamos, los mecanismos internos de decisión en torno al ordenamiento del territorio, ¿no? mayor control sobre los recursos, ¿no? Mayor valoración sobre ellos y, bueno, en conclusión, pues yo, cuando estamos pensando que las prácticas de manejo se han adaptado, digamos, a esos cambios en la normatividad, la gente ha sabido sacar, digamos, ventaja de algunos de ellos, ¿no? Ha implicado la adopción de innovaciones técnicas, ¿no? Como puede ser la propagación por medio de semillas que no les gusta mucho porque finalmente las características de ser no se pueden fijar de mejor manera, pero bueno, finalmente lo hacen también para tener una mayor densidad y también la cuestión organizativa, ¿no? Esto nos ha permitido tomar decisiones de manera más consensada y resultando pues en la conservación del recurso de los procesos pero también de los sistemas y la cultura local sobre todo. Yo, desde mi perspectiva han aprovechado la regulación a su favor, ¿no? Pero no está siempre de vicios y de prácticas poco claras como estas que les digo de la, completar, digamos, la producción de un año con otro tipo de cosas, ¿no? Y aquí es importante resaltar que necesitan la capacitación para que la población local haga un seguimiento de estos proyectos sin necesidad de intermediarios, ¿no? A menudo los técnicos como se dijo en la mañana suplantan a las comunidades en las decisiones y esto a veces pues no garantiza esos procesos de autogestión que se necesitan digamos para este tipo de cosas. Ah, debe haber una pobreza entre la norma y las prácticas dependiendo de la relación de la comunidad, ¿no? Finalmente creemos que eso es algo que debe ponerse un poco más de cuidado y bueno, en general ese es el panorama más o menos que queríamos mostrarles a todos lo que les gusta. Y, gracias. Muchas gracias, José. Gracias. 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 Gracias.